Hola, buenos días. Son las 9 y 12 de la mañana. Voy a hacer un repaso primero de la divisa y luego vamos a volver a analizar lo que ocurrió en el SP500. Por un lado, me he quedado tan sumamente cerca de los objetivos, fijaos todas estas barras descansando, básicamente en torno a la toma de beneficios sin que finalmente ocurriese. Y lo más preocupante de que no haya pasado es que si os fijáis, entre esos mínimos descendentes en la libra contra el euro han surgido claras divergencias alcistas en el RSI y en algún otro oscilador. Está muy bajito el spread de las bandas, lo cual creo que va a generar un movimiento direccional. Sería una lástima que fuese al alza y entrásemos en un proceso de este tipo, porque habría que esperar otra vez un par de días para ver un ataque a bajos. Por tanto, la decisión que voy a tomar va a ser mantener la orden de abajo, pero de lo que me queda de posición, ejecutar a mercado, ya que hemos estado tan sumamente cerca, o estamos todavía tan sumamente cerca del objetivo y con estas señales potenciales de vuelta, reducir algo la posición corta que nos queda. En el gráfico de la libra diario, como veis, también estamos entrando ya en el canal que decíamos que es el soporte. Nosotros tenemos puestos estos dos niveles. Es mucho fine tuning, realmente la diferencia entre ejecutar aquí o esperar representa muy poca variación. Esta es la del euro dólar, que también se ha acercado mucho. Y también, como veis aquí, entre esos mínimos han surgido las primeras divergencias a nivel horario en RSI. Por tanto, no hemos llegado a entrar en los niveles que pretendíamos, pero hay algunas indicaciones de que probablemente el mercado tarde en volver a tener un ataque a la baja. Es cierto que muchas veces estas divergencias se convierten en triples divergencias alcistas, lo cual implica que entre los mínimos surge otro mínimo descendente, y ese podría ser el que nos permita ejecutar la salida. Pero también es verdad que no tiene por qué ser una triple y simplemente que esto provoque una rotación a la parte de arriba. Por tanto, estamos gestionando la salida de posiciones que están muy cerca de objetivo en base a que no hemos alcanzado el nivel por muy poco y han surgido algunas señales de riesgo de rebote. Si yo esta orden la muevo aquí, lo que le digo es que me la pase a mercado y ejecuta la posición. Solamente quedan ya 10.000 cortos. Los voy a mantener un poquito más arriba, exactamente los mínimos anteriores. Y con esto ya dejamos prácticamente cerrada la posición entera de la libra. Por si acaso tenemos una visita a la parte de abajo y esta divergencia no surte efecto. Esto lo que nos dejaría es, con un ataque a la directriz principal, ya hablábamos el otro día de que cabe el riesgo de que se extienda hasta aquí, pero en este momento este punto representa un nivel suficientemente importante como para pensar que el movimiento en A, B, C, aunque pueda alcanzar 58,5 como me díais yo el otro día, pues esté cerca de un proceso de suelo. En el caso del euro contra el dólar, la posibilidad que tenemos es gestionar los niveles de compra. Ahora, en el fondo solamente nos quedan estos 10.000. Si os fijáis donde han sido el ataque aquí abajo y aquí, podríamos hacer simplemente una modificación y subirlo hasta esta zona para tenerlo algo menos apurado. Lo hacemos de esta forma. Ya hemos modificado nuestro nivel de salida por si acaso esto no surte efecto y nos da una opción de un último ataque a la baja, con lo cual quedan posiciones marginales ya en ambas divisas, de 10.000 y 10.000, después de haber hecho un recorrido bastante bueno desde 1,61-1,16 hasta los puntos de salida donde hemos estado saliendo, en torno de una media de 1,59-1,60 aproximadamente. Y en el caso del dólar, pues ha sido un recorrido más breve. Si nos vamos a las divisas, perdón, si nos vamos al resto del mercado, lo que nos vamos a encontrar es que ayer finalmente el SP hizo la famosa divergencia que comentábamos. Lógicamente, antes tuvo que perforar el nivel de stop y sacarme fuera. Ahí veis cómo esa secuencia de mínimos, esta fue el barrido en el que yo ejecuté mi stop en 1.644,2. El mercado alcanzó un nivel ligeramente inferior. Ahí tenéis el 1.640, más o menos 40-40,1. Y a partir de ahí, esto fue un hammer. Fijaos qué bien se ve. Esta vela con rechazo abajo y cuerpo arriba blanco. Y a partir de ahí, una secuencia de alza que confirmaba la divergencia. Esperad, porque no está pintándolo correctamente. A ver si os lo puedo poner para que lo veáis. Ahora se ve bien. Ese mínimo corresponde a este mínimo y este de aquí a aquí. Esta es la divergencia que luego provoca la recuperación. Ahora bien, ¿cuál es el análisis que podemos hacer ahora? Evidentemente se ha frenado justo en la primera resistencia intraday. Es muy importante que supere este nivel. Ya no será un doble suelo, como comentaba yo el otro día. Pero sí es verdad que el mero hecho de superar esta zona, que es el último rango de máximos de todo el proceso a la baja que ha hecho durante los últimos dos días, va a abrir la puerta a un movimiento hacia 1.669, 1.700. Aquí es donde descansa ahora mismo la próxima zona fuerte de resistencia y es la que debiera costarle romper. Si lo supera, lo que tendremos será un escenario mucho más positivo, porque estaríamos hablando de nuevo de que este proceso a la baja parece que se está finalizando. Todo este proceso a la baja estaría finalizando y cabe la posibilidad de que el mercado entre en el tramo final, en el cual yo sigo contando con que acabaremos viendo. El hecho de que estemos por debajo de la directriz es un problema. Evidentemente se ha roto una directriz al alza, aunque la tendencia alcista sigue viva. Como comentaba el otro día, máximos siguen siendo ascendentes y mínimos siguen siendo ascendentes. Por tanto, el hecho de que encuentre una base en torno a estos niveles y luego recupere, lo que nos obligaría es a repintar la directriz, pero no tiene una repercusión mayor. No hay tantas señales positivas como surgieron aquí, puesto que las divergencias no están presentes. Tenemos ahí un corte a un mismo nivel y desde luego en RSI no las vamos a tener. Si es cierto que esto da cierto soporte al mercado, es decir, podríamos estar teniendo la primera señal de estabilización si hoy el mercado es capaz de cerrar en positivo, tendríamos un corte aquí. Pero todavía es un poco pronto. El canal que marca todo el proceso bajista que voy a pintar ahora es el que domina el mercado en el corto plazo. Esta es mi realidad. ¿Qué hace falta para que realmente tenga aspecto de que nos vamos otra vez a la zona de máximos? Pues lo que estaba comentando a nivel intraday tiene la misma relevancia en el gráfico diario. Necesitamos romper esta zona pivote donde está la tendencia alcista rota, la tendencia bajista activa y toda esta zona de mínimos que es la que hemos estado observando en el gráfico intraday aquí. Todo esto. Por tanto, nuestra clave es que ocurre con 1670 aproximadamente. En el resto de los mercados, bueno, pues el IBEX sigue exhibiendo una fuerza tremenda. Creo que, como veis aquí, la secuencia de máximos es continua, la secuencia de mínimos al alza también. Las posibles divergencias que se forman una y otra vez se rompen. Con lo cual, creo que es un mercado en el que no te puedes poner delante. Pese a los riesgos latentes que continuamente hacemos referencia de la sobrecompra, tengo la sensación de que es un trade muy peligroso. También aquí había mucha sobrecompra y, sin embargo, se extendió durante mucho tiempo el movimiento al alza antes de hacer una corrección en A, B, C. Por tanto, bueno, simplemente conocer los riesgos, pero saber que es un mercado que en este momento tiene una estructura de fondo tremendamente positiva basada en el análisis que tenéis en Análisis del Día donde podéis ver cómo se ha formado un cabeza y hombros invertido a nivel semanal que ofrece objetivos de largo plazo en la zona 11.500-12.000. Por tanto, esto es lo que llamamos nosotros un buy on dips, es decir, es un mercado en el que hay que comprar las correcciones, no vender las subidas. Aquí no hay que entrar en venta nunca, hay que estar aprovechando cualquier corrección para comprar. Y el primer nivel bueno para comprar, yo creo que está, lógicamente, a nivel trading es 9.200-9.250, hasta esta zona de aquí, pero como comenté ya el otro día, esto es un nivel demasiado cercano teniendo en cuenta la sobrecompra y los argumentos de riesgo que usamos cuando miramos un diario. Por tanto, yo esperaría realmente a este nivel que es 9.000. En el caso del bono, bueno, poco cambio, semanal es como siempre, esta vez la vela se ve negra en lugar de blanca, hay muy poquitas variaciones, pero lo que sí se ha producido es a nivel intraday una nueva rotación a la baja y como veis otra vez ha funcionado esta zona de soporte como suelo al movimiento impulsivo bajista. Si finalmente se rompe este suelo, creo que podemos estar ante el comienzo de una aceleración a la baja que tendrá connotaciones bastante importantes teniendo en cuenta que lo que esperamos es que el mercado encuentre un techo por aquí y empiece un movimiento con dirección a 131. En el caso del bono americano la lectura es parecida, espero una rotación a la baja también, aunque veo más claro el trade en el bono alemán. Y con esto hacemos un repaso, hemos hecho un repaso yo creo bastante bueno a todo lo que ocurrió ayer, tal vez la situación más interesante sea el que podemos esperar del SP500 a lo largo de la sesión de hoy y mañana y si este nivel va a soportar el ataque alcista o por el contrario va a hacer una nueva rotación a la baja. Yo creo que este es relevante pero no mucho y este es importantísimo, donde debiéramos centrar toda nuestra atención a la hora de decidir cuál es la próxima tendencia razonable del SP para el corto plazo es qué ocurre aquí arriba. Así que estaré muy pendiente y aunque no tome posiciones si pasa a este escenario, tanto si llegamos como si rompemos o si llegamos y rechazamos, intentaré comentarlo para que veáis más o menos cómo desarrollar la estrategia. Bueno, pues gracias por vuestra atención, muchísima suerte hoy con el trading durante el día y hablamos en el próximo vídeo. Hasta luego.